Señoras y señores, si convierte Gonzalo a Montiel, si convierte Gonzalo a Argentina, será campeón del mundo. Va Montiel, va Gonzalo, va Montiel. Va a terminar el partido, Alemania salió campeón del mundo. Campeón del mundo Alemania, pero no me llore Argentina, no, no, no. Se nos terminó el Mundiagui, Francia a cuarto de final, el peor partido de Argentina. Sí, que Messi se vaya de la selección. Messi nunca le hizo ganar partido de la selección argentina importante. Para mí no tiene que jugar más en la selección después del Mundial. Y la verdad, alguna vez renunciaste Messi a la selección argentina, no vendría mal que lo pienses otra vez. No, no, mentira, seguir volviendo, yo quiero ganar algo con la selección. Estuve muy cerquita y yo no voy a seguir intentando. Y quiero volver, y quiero estar, y voy a jugar todas las cosas importantes. En la vida hay dos clases de historias. Una de ellas son las que a punto de tener un final feliz, terminan con un desenlace trágico. Y otras que después de muchas dificultades, terminan con un final feliz. Hoy repasaremos una de las historias más increíbles en el fútbol. La historia entre Messi y Argentina en la Copa del Mundo. El 22 de noviembre de 2022, Lionel Messi volvió a disputar otro Mundial después de cuatro intentos fallidos. El capitán argentino disputaba el quinto, su último Mundial que tendría sede en el medio del desierto, exactamente en Qatar. Era el último intento para poder conseguir el único título que le hacía falta, el trofeo más grande de este deporte, la Copa del Mundo. La albiceleste llegaba a Qatar con mucha expectativa y una enorme cantidad de partidos sin conocer la derrota. Había sido encuadrada en el grupo C. El debut de la selección argentina fue ante Arabia Saudita. Este encuentro sería una de las sorpresas mayores en la historia de los Mundiales. El partido empezaba y a los 10 minutos la selección argentina se ponía en ventaja, gracias a un penal que Leo Messi convirtió. Pudieron ampliar la diferencia en el primer tiempo, pero el Barça en mi automático anularía tres goles por offside. Esta era la estrategia de los árabes que jugaron permanentemente con el fuera de juego. Empezaría la segunda parte con muchas sorpresas. A los tres minutos del segundo tiempo, Salé Alchería anotaría el empate. Cinco minutos más tarde, Salé Galdausar y daba vuelta el resultado. No habría más goles en el partido y así finalizaba. Este tropizo fue un golpe duro. Los siguientes partidos de Messi y Argentina serían finales, porque no había margen de error. Solo valía el triunfo si la meta era llegar a la final. Messi daría la cara después de la derrota y dejaba un mensaje a los hinchas. No esperábamos arrancar de esta manera, pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y íbamos a ir a buscar los dos partidos. Dependemos de nosotros, sabemos que estamos... Cuatro días después del debut, Argentina enfrentaba a la selección mexicana. Este era un partido con mucha relevancia, porque el resultado iba a definir el destino de la escaloneta. El técnico argentino haría cinco variantes. Dando oportunidad desde el arranque a Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Acuña, Montiel y Guido Rodríguez. Iniciaba el partido y los primeros 45 terminaban sin goles. Era un partido cerrado, con muchos nervios, pero apareció el de siempre, Messi, en el minuto 63. Resolvió la historia con un golazo desde afuera del área cuando recibió la pelota y definió contra el palo izquierdo de Memo Uchoa. Qué linda para Lío, ahí está para pegarlo, Messi, gol, 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 gol. Y cuando México no tuvo más respuesta, Enzo Fernández, en el minuto 87, cerró el marcador con una espectacular definición al segundo palo del arquero mexicano. Era el primer triunfo y ahora Argentina dependía de sí misma para avanzar a la siguiente fase. En el último partido de la fase de grupos, la selección argentina se enfrentaba a la Polonia de Lewandowski. El encuentro empezó a favor del equipo de Lionel Scaloni, pero cortado desde las acciones, porque en el minuto 38 el portero Cesni le contuvo un penal a Messi, pero a pesar de este penal fallado, el capitán argentino jamás bajó los brazos y siguió intentando. El primer tanto llegaría en la primera jugada del segundo tiempo, en el 46. McAllister definió un centro bajo desde la derecha y lo ubicó al palo derecho del arquero polaco. Cuando Argentina más atacó y Polonia más se refugió, en el 67, Julián Álvarez recibió por la derecha, recortó ante la marca y definió al ángulo de un Cesni que no llegó. Era el segundo y así terminaría el partido. Argentina demostraba jerarquía y volvía como un ave fénix, y una muestra de carácter para renacer como candidata en el último partido en la fase de grupos. Terminaba líder y clasificaba los octavos de final para enfrentar a la selección de Australia. Escaloni supo dar con la tecla, y los cambios que hizo después de la derrota le dieron buenos resultados para clasificarse como los 8 mejores equipos del torneo. Llegaba el día de los octavos de final. La selección argentina llegaba como favorita para enfrentar a los canguros, aunque a la primera media hora fue un partido trabado, pero el genio frotó la lámpara otra vez, y abrió el partido a los 35 minutos de la primera parte. Messi tomó un rebote por izquierda, jugó al centro con McAllister, que devolvió para Nicolás Otamendi. Este se le amortiguó y se la dejó a Messi, quien en el área definió contra el palo derecho de Matthew Ryan. Julián, ya titular indiscutivo, demostró muchas ganas, presionó arriba y forjó el error del arquero australiano junto a Depol, y anotaba el segundo. El dominio fue absoluto, pero el suspenso llegó al minuto 76, cuando Goodwin remató desde fuera del área, la pelota le da Enzo Fernández cambiando totalmente de trayectoria, y se metía contra el palo izquierdo de Emiliano Martínez. Pero el propio Dibu se terminó quedando con la última jugada del partido, cuando con el brazo izquierdo, tapó el remate de Garán Cuol debajo del arco y evitó el empate. Argentina ganó 2 a 1 y pasaba a cuartos. Era la primera vez que Messi había anotado en una fase de eliminación directa en mundiales. Esto era una muy buena señal para el cuadro argentino. El rival del cuarto de final sería la naranja mecánica de Vangal, quien calentó la previa en los micrófonos donde afirmaba que en los penales ellos tendrían ventaja. Llegaba el día del encuentro y el comienzo del partido sería parejo hasta que Messi apareció nuevamente. Lo haría a su estilo en el minuto 35. Sacó una asistencia descomunal que dejó a Nahuel Molina solo frente al arco para abrir un partido complicado. Frente aquí va Leo, qué buena pelota, la atención ahí está. Los minutos transcurrían con ventaja en el marcador para Argentina y en el minuto 73, tras una falta dentro del área Acuña, el controversial árbitro Mateo Laoz sancionó penal para Argentina y otra vez Leo sería el ejecutor. Con el 2 a 0 en el marcador se respiraba tranquilidad y se olía la semifinal hasta que el experimentado Vangal en desesperación olvidó el juego colectivo característico de Holanda y metió al diablo al campo, un tipo gigante para instalarse en la zona de ataque y llenó el área argentina de centros. Y así fue como Wehors provocó que a los 83 minutos los neerlandeses anoten el descuento. Y en el adicionado en la última jugada del partido, la naranja mecánica tendría una falta en la puerta del área que terminó en el tiro libre y tras una jugada preparada, una jugada de laboratorio, el jugador que Vangal había metido al campo, igualó el marcador extendiendo el partido hasta suplementarios. En el tiempo extra, la albiceleste venía de recibir un golpe muy duro y se notó. Era larga, arrancó con dudas. Pero en el minuto 120, cuando faltaban segundos para finalizar el partido, los descalones merecieron una victoria que no llegó. Un remate de Enzo Fernández dio en el palo. El árbitro hizo sonar su silbato y la historia se definía por penales. Ya en la tanda de penales, el gran portero albiceleste se convertiría en el héroe. El Dibu Martínez atajó los disparos de Virgil van Dijk y Steven Berguiz. Compañeros hicieron 4 de 5 y Argentina se metía entre los mejores 4 conjuntos del torneo. El Dibu Martínez atajó los disparos de Virgil van Dijk y Steven Berguiz. Ahí le pegó Montiel, gol, 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 argentino, argentino. 3 a 1, está arriba Argentina, le pegó gol, gol de Países Bajos. Ahí va, Enzo, le pega, Enzo, fuera. Le pegó gol, 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 gol. Y en los micrófonos, Messi dejó una frase eterna que le dedicó a un jugador de Holanda La selección argentina llegaba a la semifinal con gran ilusión El rival fue la última finalista en Rusia Un gran equipo que había eliminado al gran favorito, Brasil El rival fue la selección de Modric Era la oportunidad de cobrar revancha de esa derrota de 3-0 que Messi y Argentina sufrieron en Rusia 2018 El partido comenzó parejo Los balcánicos tenían la pelota y Argentina esperaba hasta que llegó un magnífico pase de Enzo Fernández Que dejó solo a Julián Álvarez La araña tenía enfrente a Livakovic Y el portero en el intento de cortar el avance le comete falta El encargado de ejecutar el penal sería Messi Con este gol el astro argentino alcanzó su quinto gol en el torneo y se convirtió en el argentino con más goles en la cita máxima del fútbol En el minuto 39, 5 minutos más tarde después del gol de Messi Julián Álvarez se evitó un centro croata Un posible 1-1 Y de defender se fue a atacar Arrancó con la pelota desde el área argentina Corrió, atropelló, ganando rebotes posibles hasta meterse al área croata Fue uno de los mejores goles del mundial En el segundo tiempo todo sería controlado por Argentina Los croatas habían sentido el golpe y no tenían reacción Y en el minuto 69, Lionel Messi demostraría al mundo entero por qué sigue siendo el mejor jugador del mundo Y lo hizo con una increíble jugada ante el mejor defensor croata Llegarían los 90 y el marcador no se movería más Con un Messi otra vez mágico y un Julián Álvarez letal Argentina resolvió un partido que apintaba para largo Aplastó a un rival que llegaba invicto Messi, el capitán albiceleste, llevaba a Argentina a otra final El rival sería Francia que venció la sorpresa del mundial Marruecos Previa a esta final en los micrófonos Messi dejaría un mensaje que sorprendería al mundo entero Antes puede terminar así, en mi último mundial Terminar jugando la final Falta mucho para el siguiente Son muchos años y seguramente por edad no me dé El momento de la verdad le había llegado a Messi y a la escaloneta Ese equipo que hace cuatro años empezó criticado estaba cerca de ser campeón del mundo La final del mundial se jugó el 18 de diciembre del 2022 Tuvo sede en el icónico Estadio Lusail El estadio que fue testigo del debut de la escaloneta volvía a ser testigo de la mejor final de la historia Argentina versus el campeón de Rusia 2018 Con el que había aire de revancha Luego de lo ocurrido en los octavos de final de aquel mundial Iniciaba la final con Ángel Di María de entrada En los primeros minutos Argentina mostraba más carácter, más juego Había salido con ganas de conseguir la victoria Y fue en el minuto 23 cuando Argentina tuvo un penal a favor después de una jugada de Di María ante Dembélé El francés en el intento de quitarle el balón le cometió falta dentro del área El encargado de ejecutar el penal sería Messi Argentina, va Angelito, buscará al centro, le tiró por abajo, veremos Qué buena Di María, muy buena, muy buena, muy bueno, bueno Angelito Bien por Di María, falta penal, 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 penal Qué buena, penal, 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 penal Para Argentina Contra Lloris, Iraleo, le va a pegar Messi, va Messi ¡Gol! ¡Gol! Este gol no despertaría a la Francia de Mbappé y compañía La selección argentina seguía metiendo presión para aumentar la ventaja Y en el minuto 36 a través de una contra colectiva espectacular Terminaba en gol de Ángel Di María Tira larga, recupera a Nahuel Molina, rápido Para Alexis, rápido, para Messi Viene Leo, toca rápido, para Julián Y va Argentino, rapidísimo para Alexis Y puede ser buen Angelito, puede ser buen Angelito Viene Alexis, ya murió Va para Angelito ¡Gol! El primer tiempo de la final terminaba con ventaja para Argentina La selección albiceleste había neutralizado a los jugadores más importantes de Francia La escaloneta había dominado los primeros 45 minutos Y en el segundo tiempo, parecía que el camino terminaría fácil para la albiceleste Y es que Kylian Mbappé despertaría a falta de 15 minutos del pitazo final En el minuto 79, Nicolás también le hizo una falta innecesaria dentro del área colomboní Mbappé tomaría el balón y sería el encargado de patear el penal Aunque Dibu estuvo a punto de atajarle a Mbappé no pudo Era el descuento Y un minuto más tarde nuevamente Mbappé definió de volea un pase que recibió de cabeza en la puerta del área Era el empate 2 a 2 y el partido se extendía hasta los suplementarios Nadie lo podía creer Messi y compañía estuvieron cerca de conseguir la gloria en los 90 minutos Pero Mbappé había despertado Y en el suplementario, el conjunto de Escaloni asumió nuevamente el protagonismo y generó situaciones Lautaro Martínez no pudo concretar las que tuvo Pero en una de esas, el capitán argentino apareció Messi aprovechó un rebote que dejaba Lloris para poner el 3 a 2 Y cuando parecía que el conjunto albiceleste al fin se llevaría el triunfo Mbappé tomaría el balón de un córner Remataba el arco pero este tiro sería bloqueado por el brazo de Gonzalo Montiel El árbitro polaco marcó penal El encargado de ejecutar era la Tortuga que se vistió de villano para empatar nuevamente el partido La selección argentina estaba devastada anímicamente Y en el minuto 120 cuando faltaban segundos para la definición por penales Un balón le queda a Columani que define Su tiro tenía destino de gol pero aparecía Divo Martínez para atajar con su pie izquierdo el disparo del francés El árbitro pitaría el final del encuentro y la final se definía por penales La historia le tenía reservada su última gran conquista a Messi Y con Divo Martínez otra vez de héroe en los penales Una escena épica atajando el penal de Colman y poniendo nervioso a Chua Mení para que desviara su disparo Y con Montiel finalizando los penales con su tiro Va contra el Divo, va Mbappé contra el Divo, Mbappé, gol de Francia, un a cero Lo había adivinado, la toca Divo Alta Argentina, irá Leo, allí va Messi, contra Loris, va Leo, Messi, gol Gol argentino, Leo Viejo nomás, le esperó hasta el final Con fe Argentina, con fe, vamos Argentina en liberación, vamos Divo Va Coman, Coman, tapa el alquero, tapa el alquero, tapa el Divo Tapa el Divo, tapa el Divo, tapa el Divo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tapa el Divo, va Paulo Vamos Paulo, Divala, gol Argentino, argentino, argentino Paulo Viejo nomás Mira contra el Divo Va Chua Mení, Chua Mení, afuera Afuera, 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 afuera Va Paredes, va Paredes, paredes, gol Un pasito más, un pasito más, Argentina 3-1, Argentina 3-1 Por la Copa del Mundo Divo, por la Copa del Mundo Argentina Gol de Colomarí, gol de Colomarí, fuerte al medio, vamos Vamos, vamos Argentina Señoras y señores, si convierte Gonzalo Montiel, si convierte Gonzalo Argentina, será campeón del mundo Va Montiel, va Gonzalo, va Montiel Gol, 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 gol Somos campeones del mundo, somos campeones del mundo Somos campeones del mundo, la puta madre Somos campeones del mundo, 36 años Argentina se terminó coronando campeón del mundo por tercera vez Con el Diego desde el cielo y el más grande de todos los tiempos en la cancha La historia entre Messi y Argentina estuvo tantas veces a punto de fracasar Incluso en la infartante final en Qatar Pero el fútbol hizo justicia Lionel Messi tiene la foto que mereció toda su brillante carrera Con la albicelesta y la Copa del Mundo en sus manos Una historia que comenzó con muchas dificultades Pero que terminó con un final feliz Gol, 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 gol Somos campeones del mundo, somos campeones del mundo Somos campeones del mundo, la puta madre Somos campeones del mundo, 36 años 36 años tuvimos que esperar Para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande Gracias Argentina de mi corazón Gracias Messi El fútbol Leo te devolvió todo lo que le diste El fútbol te devolvió todo lo que le diste Leo Todo, 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 todo Sos una leyenda Naciste para lucharla Naciste para pelearla Leo Leo Rosario Te jugaste la vida Te fuiste España